Lo que llaman reforma fiscal. Y luego en el 2016 ya dan los ajustes correspondientes. Yo la verdad es que creo que el gobierno va a tener que empeñarse mucho en trasladar o que este discurso cale en la opinión pública. Porque es tan evidente que en la calle no se percibe ni el entusiasmo que pone el presidente del gobierno. Ni los datos como los maneja el gobierno, trampee o no trampee. Porque, si me equivoco que me corrija Bernardo, pero ¿cuánto tiempo va a hacer falta en este país para absorber el porcentaje de desempleo que tenemos desde hace más de tres años? Según todos los expertos, más de diez años. Por lo tanto, por mucho que tú a la gente le digas en un telediario, en otro y en otro, que la situación está mejor, que el paro ha descendido, que va a haber mejores datos cuando salga este gobierno que cuando llegó. La realidad social y la realidad de las personas en el día a día desmiente categóricamente mañana tras mañana el discurso oficial del gobierno. Por lo tanto, esto de la propaganda, el marketing y los argumentarios está muy bien para ellos. Pero la gente no se lo cree. Bueno, es que además, se lo decía yo a Cue, Rajoy ha vuelto a utilizar esta mañana la expresión círculo virtuoso, que ya la empleó Montoro hace dos días en una conferencia en Barcelona. Que además Montoro, pues tampoco se puede decir que tuviera en ese momento el... ¡Suscríbete al canal!